Ahí. Bueno, mis amigos, les tengo una noticia bien importante. Lo que estamos enfrentando como país no es una tarea fácil. Por eso, Walmart afirma que continúa con su compromiso de ofrecerte los precios más bajos de siempre en todo. Para tu conveniencia, sus servicios como el Deli, Solo en Ordenes to Go, la farmacia Walmart y servicios financieros como Walmart to Walmart y Money Grand están disponibles en horario especial. Para más información y horarios, puedes acceder a WalmartPR.com slash COVID-19 o en Facebook, así mismo, Facebook.com WalmartPR. Además, les recuerda, mira, lávate las manos, mantén distanciamiento social y que Puerto Rico gana cuando te quedas en casa. Walmart, ahorras más, vives mejor. Ahí está la dirección, Facebook.com slash WalmartPR. Bien fácil. Y en WalmartPR.com slash COVID-19. Bueno, ahora sí, señoras y señores, juego que a ustedes les gusta, estamos listos para el cierto o falso. Escucha bien, ¿quién tiene el poder en sus manos para salir adelante? ¿Quién tiene el talento para transformar, para transformar nuestro país? Aún en los momentos más duros, lo tienes tú, lo tienes tú, escucha bien. Y ese poder lo llevas al máximo, aún estando en casa, matriculándote en un grado asociado, bachillerato o maestría con excelencia académica. The National University College, División Online. Asimismo es, matrículate ya y estudia desde casa 100% online, que las clases comienzan en mayo. Llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. National University College, Online Division, sí puedes. Lo más importante, y yo le digo esto porque es un éxito, yo entré el otro día a la plataforma de ellos, a Canva. El National University College, División Online, ya tienen esta estructura online desde hace años. O sea, que ellos no vienen de ahora, no están inventando. Ellos son los duros en online. ¿Usted quiere matricularse, tener alguien que le dé respaldo? National University College, División Online, los duros en Puerto Rico. Bueno, ahora sí nos vamos con lo cierto y falso. Y me dice que tengo ahí en línea telefónica o por vía Zoom a Rose. Rose, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rose? ¿Estás bien? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Arroyo. De Arroyo. A ver, María, qué chévere está por allá. Maunabo, Patilla, Arroyo, Guayama, Salinas. Bueno, desde acá. Humacao, Yabucoa. Maunabo, Maunabo, Patilla, Arroyo, Guayama. Bueno, mi amiga Rose, ¿estás preparada para lo cierto y falso? Rose. Ajá, Rose. Bueno, lo que cuadra ahí Rose, me voy con Josué. ¿Josué, está bien? Sí, bien. ¿De qué pueblo tú eres, Josué? De Humacao. De Humacao. Josué, ¿preparado para el cierto y falso? Sí. Para que sepa, Josué, ¿quién está al ladito tuyo? Mi pareja. ¿Quién? Mi pareja. Tu pareja. La novia. ¿Y quién es ese que está sacando la cabeza por ahí detrás tuyo? El nene. El nene, déjame verle el nene. ¿Cómo se llama? ¿Saciel? Y el otro, mira el otro ahí, muy bien. Bueno. Arroyo, ¿cuántos son, muchachos? Ok. Muy bien, dos. Mi amigo, usted va a tener un minuto para contestarme todas las que pueda de cierto y falso. Vamos a estar contando las correctas. El más, el más que tenga correcta al final, se va a llevar los 200 dólares gracias a National University College Division Online. ¿Estás preparado, mi amigo? Sí. Si no te la sabes, puedes decir paso y yo voy con la próxima. ¿Está bien? Ok. Ok. Para que sepas, para que sepas, la familia te puede ayudar, tu nene, tu esposa y así para todos los participantes, para que jueguen en familia. ¿Está bien? Ok. Ok. Comenzamos, señoras y señores, por 200 dólares. ¿Cierto o falso? Ya. El estilo artístico de la Mona Lisa es abstracto. ¿Cierto o falso? Cierto. Es falso. Próxima, la Revolución Rusa fue en el 1992. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso, correcto. Próxima, Hamlet fue escrita a finales del siglo XVI. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto, cierto. Próxima, Elvis Presley se conoce como el rey del rock and roll. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima, el pelotero Carlos Correa nació en Calle y ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso. La cantante Lucy Faberi era conocida como la muñeca de chocolate. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima, Miguel Unamuno escribió la novela Don Quijote de la Mancha. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Tiempo! Es falso. Ok, quédate por ahí mi amigo, hizo tres correctas. Vamos con el próximo participante. ¿Quién tenemos por ahí, JD? Vamos a ver. ¡Stefany! ¡Stefany! ¡Hola! ¡Stefany! Ahora sí, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Quién y tú? ¿Quién está ahí? ¿Tu esposo? Sí, mi esposo conmigo, Ernesto. ¡Ernesto! Ernesto, mi amigo, ¿cómo está? ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Le puedes ayudar a tu esposa? ¿Está bien? Ok, ¿cierto o falso? Señoras y señores, ¿estamos listos? ¡Tiempo ya! El Monte Everest está localizado en el continente asiático, en la cordillera. ¿Eso es cierto o falso? ¡Cierto! No, es falso. Próxima. El ave nacional de Puerto Rico es la paloma sabanera. ¿Cierto o falso? ¿Puede decir paso, Josia? ¿Cambiaste ahí? ¡Falso! ¡Falso! Ok. Ese es falso, correcto. Próxima. Don Quijote confundía a los molinos con gigantes. ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Correcto! En un galón hay cinco litros. ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¡Falso! ¡Correcto! Johnny Ventura es conocido como el caballo blanco. ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¡Falso! ¡Correcto! Al mezclar el color negro con el color blanco se obtiene el color azul. ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¡Es falso! ¡Correcto! ¡Tiempo! ¿Cuántos hizo? Verificamos a hizo cuatro o hizo cinco. ¿Alguien me puede decir? Tenemos cuatro. Ok. Hizo cuatro. ¡Correcto! Ok. Vamos con la próxima participante. ¿Quién tenemos, JD? ¡Wanda! 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 ¡Hola! ¡Alguien! ¿Cómo está? Todo bien. Mira, Wanda, ¿con quién tú estás ahí? Con mi esposo. ¿Ese es tu media naranja? ¡Correcto! ¿Cuántos años llevan de estar juntos? Uno poquito, 35. ¡35 años! ¡Qué bueno! Bueno, Wanda, ya sabes que tu esposo te puede ayudar en el cierto y falso. ¿Está bien? Vamos. Ok. ¡Preparada! ¡Lista! Mira, Wanda, apágame el abanico que me tiene el ojo acá. Ok. Ahí viene, ahí viene, Wanda. Ahí está el esposo. Stephanie hizo cinco. Stephanie, verificamos, hiciste cinco. Hiciste cinco. Es lo correcto. Ok. Banda preparada. Tiempo ya. La banda de rock en español, la secta All Star, es una banda de México que se estableció en 1997. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. Son de aquí. Próxima. El delfín es un animal carnívoro. ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto. Próxima. Los delfines son considerados como uno de los animales más simpáticos del mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. El promedio de vida de un conejo son nueve años. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. El cangrejo tiene ocho pares de patas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. Los canguros son herbívoros y se alimentan de pasto y raíces. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. En Australia podemos encontrar canguros. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Correcto. Bueno, me dicen, me dicen que Josué tuvo tres, Stephanie tuvo cinco y la última, Wanda, tuvo seis. Wanda se llevó los 200 dólares. Felicidades, Wanda, y gracias a Josué, gracias a Stephanie por haber participado. Dale un beso, Wanda, dale un beso a tu esposo. Dale un beso, Wanda. No, a tu esposo. A tu esposo. Dale un beso a tu esposo. Ahí. ¡Wow! Con ese beso nos vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. No lo recono, ni tu y... ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!